A racha el dedo, muy buenas tardes. ¿Qué tal están todos ustedes? Jornada de jueves ¿Qué cerquita está el fin de semana? Estamos a 12 de noviembre, ¿cómo pasa el tiempo? Y este año sin pensar en las navidades, aunque nuestros ayuntamientos, por lo menos sí, están ya en muchos casos, ya están colocadas las luces de Navidad. Bueno, pues por lo menos la luz que nos acompaña, en breve tendremos que anunciarles las fechas de encendido de las luces navideñas. Pero esta jornada, otra vez, viene marcada por la COVID-19, por los contagios, por las sesiones políticas en el Congreso de los Diputados, con la aprobación de los presupuestos. Previamente, durante estas jornadas, lo que se están debatiendo son las enmiendas. Mucha información y todo relacionado prácticamente con lo mismo. La novedad, y es por lo que vamos a empezar, viene de parte de la Diputación Foral de Vizcaya, que ha decidido poner en marcha medidas para apoyar a personas en dependencia y con cuidados que viven en las zonas, en los municipios de Rojos, en las zonas rojas, en las zonas de transmisión muy alta. Se va a reforzar, y ya le van a escuchar al diputado de Acción Social, Sergio Murillo, se va a reforzar, como les decimos, la protección a las personas en situación de dependencia y perceptoras de esta prestación por cuidados en el entorno familiar. Se va a apoyar también a las personas que les cuidan, o sea, a los cuidados, personas que necesitan el cuidado y también a los cuidadoras. La Diputación va a tramitar de manera inmediata la concesión de estancias temporales en residencias y centros de día para la respuesta a las necesidades de conciliación y respiro que se detectan entre las personas que están en situación de dependencia y las personas cuidadoras. En el actual escenario de restricciones de la movilidad y alta transmisión del virus, en la Diputación Foral de Vizcaya queremos poner todos los recursos nuestros y de los servicios sociales del territorio histórico de Vizcaya a disposición de las personas en situación de dependencia y sus personas cuidadoras en el domicilio. Sabemos que este escenario puede condicionar especialmente sus proyectos de vida y su vida en general, y por eso hemos habilitado, mediante dos decretos forales y una orden foral, un mecanismo urgente de vía express para poder concederles centros de estancias temporales en centros de día y residencias durante 15 días. Esta es una respuesta que creemos que tenemos que poner a disposición en este momento de las personas en situación de dependencia y sus personas cuidadoras para la conciliación y el respiro de ellas. De momento es una medida que se va a implantar de forma inminente, pero a estas personas que viven en los municipios en zona roja. Abordamos a continuación la información sobre los contagios en las residencias de Vizcaya. A fecha de hoy son 52 los usuarios con positivo confirmado, 17 hospitalizados. El número de trabajadoras también con positivo confirmado asciende a 90. Hay 11 centros con personas residentes afectadas, atentos, 15 en Oispe Munitíbar, en Santa Teresa de Baracaldo hay 10, en la Residencia Olimpia de Bilbao 7, en Aspaldico de Portugalete 6, en Aiche Agami de Fica 2, Begoñaco Ama Bilbao 1, en Indauchu 1, Loigunea 1 y José Miguel de Barandiarán, que está en Durango, otra persona más. En Virgineche hay actualmente 98 personas con coronavirus. Esto es lo que se refiere a las residencias antes de conocer los datos, la nota que nos envían desde Osaquitecha de un nuevo cribado en esta ocasión en la localidad de Villabona y en Sisúrquil y están llamados a hacerse las pruebas, los test, las personas residentes con edades comprendidas entre los 13 y los 40 años que deberán llamar a su centro de salud para obtener una cita previa. Estas pruebas PCR se van a realizar los días viernes y sábado. Y ahora sí, en las últimas 24 horas en Euskadi se han detectado 1.409 positivos, de un total de 16.338 test que son los que se han realizado. Por territorios, lo ven ahí en sus pantallas, 126 corresponden a Álava, 663 a Vizcaya y 601 en Guipúzcoa. Sobre la situación de los hospitales, en el día de ayer 73 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 132 personas. La incidencia acumulada en Euskadi es de 845 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos ahora, en un rápido repaso por nuestros municipios, a conocer cómo está la situación en lo que a nosotros se respecta. Pues ya ven, aumentan los municipios vizcaínos en número rojo. Abadiño 2, empezamos por la columna del medio, sígannos. Amorevieta 7, Enarrigorriaga 4, Balmaseda 1, Basauri 43 nuevos positivos, en Berango son 4, en Durango 12, Ermua 13, Echevarrí 10, Caldaca 9, Gorlitz 3, Güeñez un nuevo caso positivo, Lequeitio 3, Munguía 4, Ondarroa 2, Sopela 9 y Enzalla 3. Columna de la izquierda, en Bilbao 203 nuevos positivos, En Baracaldo 77, en Sestao 20, en Portugalete 29, Santurchi son 18, Entrapagarán 5, en Hortuella 2, en Abanto Ciervena 6 nuevos positivos, Musquis 5, Ciervena continúa con 0 positivos, Herandio 17, Leioa 15 y Guecho 49. Un último dato, en los nuevos casos positivos por grupo de edad, la mayor incidencia acumulada se da en el grupo de personas con edades comprendidas entre los 19 y los 39 años, seguido de las personas en el grupo de edad de 40 a 64 años. Les dejamos unos instantes viendo los datos de sus municipios. Bueno, pues continúan los contagios, prácticamente 1.400, como diría la consejera Gochón de Sagarduí, vamos llegando a la meseta y a partir de ahora todo tiene que ser bajado en el número de contagios. En esta jornada de jueves, huelga en la sanidad, en concreto en Vizcaya. La semana anterior correspondía a Guipúzcoa y a finales de octubre la huelga se desarrolló en Álava. Vamos a escuchar a sindicatos de enfermería, en concreto el sindicato SADSE, que comparecía en la Comisión de Salud para hacer sus reclamaciones y el porqué del motivo de la huelga. Se piden más recursos, que se piden más inversión, que se pide más personal. El único contacto que hemos mantenido, el último contacto que hemos mantenido previo a la huelga, ha sido una reunión de cortesía con la señora consejera cuando tomó posesión, tal y como han hecho sus predecesoras y predecesores. Un contacto meramente cortés, como digo. La última mesa sectorial fue en junio. Y durante la pandemia, tal y como hemos denunciado en la exposición, pues aquí de hecho ha tomado decisiones que no se nos ha informado. Y cuando se nos ha informado, se nos informa a hechos consumados o nos hemos enterado por nuestras propias compañeras. Y en base al paraguas de las instrucciones y con la excusa de la pandemia, han tomado decisiones unilateralmente que afectaban a las condiciones laborales y que no tenían que ver específicamente con la pandemia. En este sentido, la negociación con los aquí de hecho es muy mala y es muy mala, así como que no cumple con todos los acuerdos que hemos alcanzado. ¿Qué le pedimos? Pues que cambie, que verdaderamente tenga una actitud negociadora y con ganas de, como hicimos, pasar a la acción, porque es el momento de pasar a la acción y que nos escuche, no que nos oiga, que nos escuche. En cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores, hemos tenido que hacer denuncias a la inspección de trabajo en reiteradas ocasiones. Hoy mismo nos ha llegado la contestación de una de ellas. Siempre he sentido dándonos la razón, en la que se pueden escuchar frases como «El ente público de Osakidecha dispone de una deficiente evaluación de riesgo biológico en la cual carece del rigor técnico mínimo exigido. El sistema utilizado no ofrece confianza suficiente ni a Osala ni al actuante». Bueno, frases a lo largo de todo el… Nos pondremos a disposición vuestra para aclararos cualquier… o daros más datos de cualquier informe. Pero las enfermeras, como decimos, han estado enfrentándose a la pandemia desprotegidas, completamente desprotegidas. El nivel de personas contagiadas durante la primera ola ni durante la segunda, durante la primera, sobre todo, ha sido apabullante. Y lejos de reconocer esta irresponsabilidad, en muchas ocasiones se les ha culpabilizado diciéndoles que se han relajado en su puesto de trabajo. Esto nos parece inadmisible. Inadmisible. ¿Qué ejemplos podemos poner? Pues mira, reutilización de mascarillas FFP2 durante semanas enteras cuando solo se tienen que poner, se tienen que utilizar en un día de trabajo. En los protocolos, la actitud, desde este sindicato siempre hemos mantenido que la mascarilla que se debe utilizar es la FFP2. Ahora, el informe científico-técnico del Ministerio nos da la razón, porque ya se ha comprobado que los aerosoles son un importante medio de transmisión, y nos da la razón lo que hemos mantenido desde el principio de la pandemia, que las mascarillas eficientes, eficaces, son la FFP2. ¿Qué ha ocurrido? Que todos estos protocolos vienen del Ministerio y el Gobierno vasco los tenía que adaptar a la realidad imperante y, en vez de utilizar medios epidemiológicos, lo que utilizaba era medios de escasez de material. Según el material que tenía, ponía en el protocolo la necesidad de una mascarilla u otra. Las 4.000 plazas de la OPE. Os quiero dar datos exactos para que quede claro por qué esas 4.000 plazas de las que se jata la señora consejera en estos cuatro años no son suficientes. En la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 18 de diciembre de 2019, Osaquidecha ya se comprometió, en la OPE que teníamos comprometida después de la 16-17, a sacar 3.513 plazas. 3.513 plazas que salían resultas de la tasa de reposición del 2017, de la tasa de reposición del 2018 y de un expediente de aumento de plantilla en la que reconocían el aumento de 953 plazas. Estamos hablando de 3.513 plazas para cubrir la tasa de reposición del 2017 y 2018 y el expediente de ampliación de plantilla. Si tenemos en cuenta que esta tasa de reposición, es decir, las vacantes vegetativas se mantienen en el tiempo, en los años que vienen, 2021, 2022, 2023, ni siquiera llegaría para cubrir a esas vacantes vegetativas que serían un total de 7.500 plazas. Con las 4.000 que se proponen no cubriríamos ni las vacantes vegetativas. Por lo tanto, ni mucho menos hacer estructural a la eventualidad de la plantilla y mucho menos es un aumento de la plantilla que se necesita para hacer frente a la actual carga de trabajo. Estas son las peticiones de los sindicatos de sanidad, en concreto del sindicato de enfermería SADSE, que han motivado esta huelga de 24 horas, esta huelga en los centros hospitalarios y que abarca todo tipo de personal, centro hospitalario y centros de atención primaria que se ha desarrollado en Vizcaya, en este territorio, durante esta jornada. Según una nota emitida desde el Departamento de Salud, el seguimiento de esta huelga en el turno de mañana, de la mañana asciende al 9,3% por categorías profesionales, el personal facultativo es de 10,07%, de enfermería 6,99% y del resto de categorías de 8,66%. De todas formas, ayer del sindicato SADSE a Maya Mayor, ya nos informaba que el tema de los seguimientos de la huelga es muy complicado, puesto que los servicios mínimos impuestos por esa quidecha son prácticamente del 100%. Hacía alusión a la consejera y escuchamos a Gochone Sagardui respecto a uno de los aspectos de los que se quejan los sindicatos, que es la falta de una relación interpersonal, digamos, de una reunión en la que exponerse presencialmente o al menos telemáticamente sus reivindicaciones. Gochone lo que dice la consejera de Salud es que la información se da al día, tanto de los casos, de las incidencias como de lo acordado en el AVE. Los entornos y las costumbres, sobre todo, que facilitan el contagio son de todos y todas conocidas. No se trata de estigmatizar ningún sector ni de señalar culpables, como vengo repitiendo continuamente, pero sí del uso de determinados espacios que hagamos todos y todas. Eso es, nuestros comportamientos son los especialmente determinantes. Creemos que aún siendo previsiblemente una evolución positiva en los próximos días, esa positividad no significa que nos encontremos en una buena circunstancia. Por eso, y como bien ha dicho la representante del Partido Popular y el Grupo de Ciudadanos, su reflejo en la ocupación de las UCI tiene un decalaje, dado que aquellos enfermos que entran primero vía primaria, después hospitalizan y llegan a la UCI, tienen una evolución dentro del sistema de salud. Lo ha dicho usted, pero es lo que he expuesto en mi exposición de hoy. Y es ello lo que nos hace hoy tomar medidas para, en previsión de una circunstancia de una semana posterior, porque nosotros ya vemos cuál es la evolución, cuál es el tanto por ciento de esos pacientes que requieren hospitalización y de esos que requieren hospitalización, quienes, a pesar de nuestros cuidados, tienen necesidad de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Esas son las medidas que estamos adoptando hoy, para que podamos seguir atendiendo a esas personas que ya están ahora. Lo que se trata es que esta situación se mantenga en equilibrio, que no sigamos en un incremento. Los datos de los tres territorios siguen siendo unos datos preocupantes. La tasa de incidencia acumulada en 14 días del territorio de Álava, que se señalaba como el que tenía una mejor evolución, es de 551 sobre 100.000 habitantes. Álava tiene 551 sobre 100.000 habitantes de tasa acumulada en 14 días. Luego, el establecer, que pensemos a ver si podría haber distintas medidas, creo que no es ser consciente de la realidad en la que nos encontramos. En los tres territorios seguimos teniendo tasas altas, por lo cual es necesario mantener las medidas en el conjunto del territorio. Entiendo, entiendo que las medidas adoptadas pueden considerarse contundentes, pero seguimos pensando que son del todo necesarias. Entiendo que afectan a algunos sectores productivos más que a otros, pero sobre todo nos afectan a todos y a todas en nuestra vida. Esta pandemia ha entrado en nuestra vida y nos ha cambiado. Nos ha cambiado la forma de socializar, de disfrutar, de estudiar, de trabajar, de atender la salud de nuestra ciudadanía. A todo ello, que a algunos les puede afectar más las medidas a adoptar, pero no cabe duda de que solamente a través de ellas vamos a poder ser capaces de hacerle frente a esa expansión del virus. Lo venimos repitiendo una y otra vez. Si bien el objeto de mi comparecencia es dar cuenta del desarrollo de la pandemia, no voy a entrar en unos efectos secundarios que los tiene y efectivamente que los tiene, pero no solo en el sector de la hostelería, sino en otros más. Pero sí, voy a decir que esta misma semana y con carácter de urgencia, el Gobierno vasco, este Ejecutivo, ha aprobado un plan especial de medidas para ayudas a ese sector más afectado por la puesta en marcha del cierre de la actividad hostelera la semana pasada. Medidas importantes y medidas puestas a disposición de aquellas personas afectadas con la mayor de la rapidez y efectividad. Claro que hay otros ámbitos en los que tenemos que seguir insistiendo, en los que tenemos que seguir ayudando a que se adopten las medidas y se cumplan para que no haya contagios. Señalaba a jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, que seguimos pensando que estamos en un entorno seguro y que, por lo tanto, continuamos con reuniones, familiares, celebraciones, encuentros, estancias en la calle, en grupos grandes, durante más tiempo que el recomendado, a veces no llevando bien nuestras mascarillas, a veces quitándonos las más de lo conveniente. Esa era parte de la intervención de la comparecencia de la consejera de Salud en la comisión correspondiente en el Parlamento Vasco, con la presencia de los partidos políticos de la oposición. Hacía alusión al comportamiento de los jóvenes a las edades en las que se está dando el mayor número de contagios y una de las preguntas que hacía la oposición era el tema de los cribados, porque últimamente, y lo acabamos de escuchar en el caso de Villabona, son cribados que se están realizando los grupos a los vecinos con edades comprendidas entre los 13 y los 40 años. El viceconsejero de Salud, Iñaki Raondo, es el que responde a esta petición, no a esta pregunta. Recordar que en este momento nos estamos centrando fundamentalmente en la población de 17 a 40 años, por lo tanto, estamos intentando hacer cuando fuimos cribados selectivos y, claro, que nos hemos planteado, seguimos lo que está pasando alrededor nuestro y nos hemos planteado la experiencia eslovaca, que es llamativa, muy llamativa, diría yo, pero que ha sido objeto incluso de algún artículo en el ACET y, de hecho, este tipo de cribados lo hemos discutido en el seno del LABI. Bueno, una de las grandes dudas en cuanto a la eficacia de ese cribado es que, como mínimo, sería necesario, como menos así estiman los expertos, sería necesario alcanzar una cobertura del 90%, hacer una PCR al 90% de la población, a nadie se le antoja que es realmente complicado y hay que estar muy seguros de llegar a alcanzar esas cifras porque si no, no tendría efectividad, entre otras cosas, porque las pruebas antigénicas no son, como se está planteando esto en Eslovaquia, no son los PCRs. En cualquier caso, estamos muy atentos a lo que pasa en Escovaquia y ojalá que les vaya bien porque eso nos dará pistas para por dónde hay que ir. Y, en cualquier caso, independientemente de eso, como ha comentado la Sail Guru, el LABI se vuelve a reunir, de la parte que estamos en contato telefónico, se vuelve a reunir este próximo viernes de manera presencial o telemática para los que no puedan estar y se volverán a discutir de todas las medidas, la situación actual y ahí en ese subforo en el que se aporta a cada uno de los participantes, que, como bien ha dicho la Sail Guru, hay tres personas. El consejo director del LABI aporta a cada uno su opinión y su mejor saber, pero lo que no hay duda, desde luego, como ha dicho la Sail Guru, y eso sí que creo que hay que subrayarlo, es que en el contexto del LABI no había dudas de que teníamos que plantear y proponer al consejo director del LABI medidas que nos permitieran no solo llegar a la cumbre, sino bajar, porque no podemos estarnos tranquilos con cifras por encima de 500 por 100.000, son cifras que la Unión Europea considera altas y, por lo tanto, estamos obligados a desplegar estrategias para bajarlas. Y creo que, por mi parte, nada más, algo que me haya dejado alguna cosa. Pues ya lo han escuchado. Mañana viernes, reunión del nuevo del LABI. En el tema de la hostelería, pues ya saben cuál es la situación y los problemas económicos por los que están atravesando, hablaremos en un ratito de ellos. Pero también nos vamos al Congreso de los Diputados, porque con el coronavirus como telón de fondo y siempre pendientes de la gestión de la pandemia, hoy se debatía por segundo día consecutivo las enmiendas de los presupuestos generales del Estado, en esta ocasión las enmiendas parciales. Como saben, nosotros nos ocupamos de las intervenciones de los grupos vascos. Empezamos por Euskal Herria Bildu, que ya ha anunciado su apoyo a estos presupuestos generales del Estado. Hoy ha intervenido el portavoz Óscar Matute. Y la portavoz del partido en el gobierno, María Jesús Montero, le ha agradecido a Euskal Herria Bildu el apoyo a los presupuestos. Lo escuchamos. Al final parece que es una lección de vida que con el tema de la pandemia todos habríamos aprendido. Que hay que cuidar lo local, que hay que cuidar lo cercano, que hay que saber moverse menos, pero moverse mejor. Señor, usted ha hablado también de los ERTE y me parece importante que lo saque a colación. Nosotros tenemos, y se lo hemos expresado en muchas ocasiones, un cierto temor a que cuando acabe este periodo de extensión de los ERTE muchos empresarios opten por el despido porque no están dispuestos a mantener en sus puestos de trabajo durante seis meses como les obliga el haberse acogido a ERTE a sus trabajadores y trabajadoras. Y tememos que eso se haga porque lamentamos que falte inspección laboral. Porque creemos que muchos empresarios han acogido a ERTE únicamente para mantener su volumen de beneficio y no tanto para mantener la viabilidad de su empresa o a sus trabajadores. Y usted nos habla de la presión fiscal y también nos parece importante. Ningún problema. Yo creo que es bueno que digamos y señalemos las cosas como son. Madrid es un paraíso fiscal. Madrid está haciendo dumping fiscal con otras comunidades autónomas. Por su política de impuestos cero para las grandes fortunas y para la riqueza. Para concentrar el capital en la ciudad de Madrid y así despojarlo de otros lugares. Claro, luego pasa lo que pasa. Perdonan impuestos y luego no hay dinero para dedicarlo a la sanidad. Y luego hay hospitales sin trabajadores sanitarios. Porque yo me sorprendo a veces con cosas que oigo aquí. Ayer yo oí que una persona puede pasar de ser clase media a tener que ir a las colas del hambre en cuatro meses. Yo que había pensado que la clase media era como Dios. Algo que te tienes que creer aunque no lo veas. Será que es que yo no vivo rodeado de gente de clase media. Pero si existiera esa clase media no era tan media cuando en cuatro meses pasa de vivir en una cierta opulencia a tener que ir a las colas del hambre. Dejemos ya de ficcionar. Dejemos ya de engañarnos a nosotros y a nosotras con eso de la clase media. Aquí hay una mayoría de clase trabajadora que exige tener unas administraciones a su servicio y no al servicio de las élites. Y termino con una cuestión. Con el sistema sanitario. Usted ha hablado del I+.D. Ha hablado de la vacuna. Yo creo que todos son elementos importantes y nos lo parecen así. Pero creo y aunque sé que la competencia está transferida, lo importante está en la atención primaria que ha quedado destartalada. Y lo importante está en sus profesionales. En cuidar a los profesionales del sector sanitario a los que aplaudíamos a las ocho de la tarde pero a los que olvidamos con demasiada frecuencia. Quiero agradecerle, señor Matute, la disposición de su grupo a permitir la tramitación de este proyecto de presupuesto. Me parece muy importante resaltar que la apuesta por el gasto social en términos de inversión que abarca este proyecto de presupuesto son razones sobradas para poder apoyarlo. Y, por tanto, señoría, creo que es muy importante resaltar cuáles son las políticas de gasto que más van dirigidas al bienestar de las personas. Y cuáles son los elementos que caracterizan, digamos, que las señas de identidad que este Gobierno proyecta siempre en su legislación y de forma muy especial en las cuentas públicas. Yo creo que hay espacio en estas políticas públicas para que todos podamos sentirnos identificados. Y siendo ustedes una fuerza independentista, además de una fuerza de izquierda, creo que podrán encontrar, a poco que con interés se pueda leer el proyecto de presupuesto, muchas partidas que van dirigidas justamente a paliar el sufrimiento de las personas con motivo de la situación económica que se ha derivado de la pandemia, desde la protección de los trabajadores a través de los ERTE, mecanismo que se ha demostrado bastante eficaz en evitar la sangría en el mercado laboral, una herramienta que ha permitido que hasta la fecha el 80% de las personas que estaban en esta situación se hayan podido incorporar. Creo que hay que seguir profundizando en esos elementos. Por otra parte, las prestaciones para los seses de autónomos o el reconocimiento al derecho a la prestación a personas que habían perdido ya la prestación por desempleo. Y todas las medidas en materia económica, en materia de trabajo, que, como usted sabe, venimos desarrollando desde el comienzo de la pandemia y que la mayoría de ellas han contado con su voto afirmativo también en la tramitación en este Congreso de los Diputados. Bueno, pues parece que hay muchos puntos coincidentes, al menos en el borrador o en el diseño de estos presupuestos generales del Estado, cuyas enmiendas se están debatiendo estos mismos días allí en Madrid. Sobre la postura de Euskal Herria Bildu en esta negociación y otras cuestiones de actualidad, hablamos con el parlamentario vasco de Euskal Herria Bildu, Iker Casanova. Arrestión, Iker, muy buenas tardes. Eso, Arresta León. ¿Os gustan mucho los presupuestos que van a presentar en Madrid en lo que a su contenido se refiere? ¿O es que este apoyo explícito que vais a dar a los mismos es porque no queréis que el Gobierno de Madrid sume sus fuerzas con otros de la oposición que sean más de derechas? Pues yo iría más bien en la segunda dirección. Es evidente que la orientación general de este Gobierno es razonablemente buena desde una perspectiva social y la gestión que ha hecho en los momentos más duros de la crisis, por lo menos, cuando menos ha estado bien intencionada. La otra cosa es la materialización de esas buenas ideas y la capacidad de realmente llegar hasta donde se debería haber llegado. Pero sí que ha habido una voluntad de afrontar desde una perspectiva social toda la gestión de la pandemia que realmente tenía muchos flancos que había que cubrir. Y ahí están las cuestiones que se acaban de mencionar, el tema de los ERTE, ceses de autónomos, el ingreso mínimo vital y demás. De todas formas, un posible acuerdo o un posible voto favorable de Euskal Herria o de estos presupuestos no significa tanto un compromiso integral con el contenido del presupuesto, sino con un cierto voto de confianza a esta orientación social del Gobierno y, sobre todo, la respuesta a una pregunta muy clara, que nos la hacemos nosotros y creo que se la puede hacer cualquier ciudadano de Euskal Herria y también de Esquerraldea que nos esté viendo ahora. Cuando uno vota unos presupuestos a favor o en contra, tiene que medir también las consecuencias de su voto, la consecuencia de que esos presupuestos sean aceptados o rechazados. Y muchas veces, cuando hay un Gobierno en una situación de minoría, un Gobierno que lleva bastante tiempo desde su Constitución haciendo equilibrios, porque no le da los números para gobernar en solitario, el hecho de no poder sacar adelante unos presupuestos puede suponer que ese Gobierno se vea muy debilitado e incluso pueda llegar a caer. Y, por tanto, la pregunta a la que me hacía mención, que tenemos que contestar NH Bildu y que tiene que contestar cada ciudadano y ciudadana de este país, es si preferimos que exista o que siga este Gobierno, que se le dé continuidad a este Gobierno del Partido Socialista de Podemos o preferimos probar la alternativa que nos ofrece la derecha y la extrema derecha del Partido Popular y de Vox. Yo creo que en Euskalería ha habido una gran mayoría, por no decir la totalidad de nuestros militantes y votantes, pero también la gran mayoría de la sociedad vasca respondería que prefiere que siga este Gobierno, aunque tenga carencias y tenga importante margen de mejora, porque, desde luego, la alternativa no nos la queremos ni imaginar. Eso es lo que ocurre en Madrid, es un frente importante con esa aprobación de los presupuestos que, como bien dices, columna vertebral en la gestión de esta legislatura. Pero me interesa también sobre lo que se está haciendo en Euskadi. Escuchábamos también hace un momento, bueno, todas las voces políticas están ahora con el tema de la hostelería, el cierre de la hostelería, y sí que quiero ahí recabar un poco la opinión de Euskalería Bildu, sobre si la medida que se ha adoptado del cierre de la hostelería es adecuada, y sobre todo el tema de las soluciones y las ayudas que se le pueden plantear al sector. Bueno, a ver si soy capaz de sintetizar, porque de esto se podría hacer muchas cosas. Dices que ahora están todas las fuerzas políticas con la cuestión de la hostelería, y hay que aclarar que el momento de estar con la cuestión de la hostelería no debería haber sido ahora, precisamente. Desde luego, y lo que hace referencia a Euskalería Bildu, nosotros no solo estamos ahora, sino que hemos estado previamente, y hemos intentado que no se diera la situación que realmente se ha dado, que es que en el caso de que se diera un cierre, ese cierre no viniera acompañado de manera inmediata, por ayudas inmediatas y suficientes. Ya en el mes pasado presentamos una interpelación al consejero de Comercio, en este sentido, planteándole a ver cuáles eran las medidas de apoyo a la hostelería que tenía previsto tomar, y la respuesta fue absolutamente evasiva. Como consecuencia de eso, presentamos una moción solicitando la implementación de una serie de ayudas, y los partidos que respaldan al gobierno la rechazaron, y efectivamente ha llegado lo que nos teníamos que iba a llegar, y al gobierno le ha pillado la casa sin barrer, y no por falta de advertencias del propio sector de la hostelería, y también, como mencionaba ahora mismo, por parte de Oscar de Río Vendo en el Parlamento. Con respecto a la medida, bueno, nosotros somos favorables a un enfoque basado en el ataque al virus, en no convivir con el virus, sino a ser absolutamente estrictos y exigentes. Creemos que se ha ido demasiado tarde en esta y en otras medidas, y que había que haber sido mucho más ambicioso para poder tomar medidas más intensas, pero con una menor duración en el tiempo, que creemos que a la larga eso redundaría en un menor impacto en la economía, y sobre todo en un menor impacto en la salud. No quiero eludir la pregunta, es que la realidad es favorable a que se tomen medidas restrictivas en el ámbito de la hostelería, y así se lo hemos trasladado directamente a los profesionales del sector, pero evidentemente para nosotros y nosotras es una condición sine qua non que esas medidas vengan acompañadas de forma inmediata con elementos y ayudas que sirvan de protección a un sector económico que lo está pasando absolutamente mal. Creemos que sin audito que este Gobierno no haya sido capaz de prever la posibilidad del cierre de la hostelería y no haya implementado medidas automáticas. Y de hecho, no solo habría que tomar medidas con respecto al cierre de la hostelería, el cierre de la hostelería se va a prolongar 15 días como mínimo, quizás un mes, quizás más, esperemos que no, pero en todo caso, la hostelería ya venía padeciendo una situación crítica con anterioridad. Ya desde que se inició el confinamiento, padeció un primer periodo de cierre, luego ha pasado unos meses con una actividad económica muy debilitada y ahora se encuentra con un nuevo cierre. Tanto antes de este cierre como con posterioridad, es previsible que la hostelería tenga que hacer frente a un funcionamiento restringido, en tanto a la cuestión de los horarios, por ejemplo, o de los aforos, un funcionamiento restringido que les va a imposibilitar la autosubsistencia en base a su propia actividad económica y que va a requerir también de ayudas compensatorias. Todo eso no existe, todo eso llevamos tiempo pidiéndolo y todo eso debería estar encima de la mesa. El sector de la hostelería no se merece el maltrato que está sufriendo por parte de un Gobierno vasco que está siendo absolutamente insensible con una realidad que, reitero, y no es un abuso de la expresión, es absolutamente dramática. Todos y todas tenemos conocidos en el ámbito de la hostelería, a mí particularmente me ha tocado llevar unos meses de interlocución con este sector y estoy conociendo a muchos representantes del sector y también a trabajadores y trabajadoras de base, por así decirlo, aparte de los que pueda conocer por mis relaciones personales y, desde luego, vuelvo a repetir, creo que por tercera vez, la palabra dramática porque es una situación muy compleja, es una situación en la que muchos negocios están yendo a pique y en la que las perspectivas, si no hay un plan integral de rescate para el sector, no son nada halagüeñas en términos de pérdida de puestos de trabajo, de cierre de establecimientos y, además, en qué condiciones se van a cerrar estos establecimientos. Porque el que cierra, el autónomo, fundamentalmente, el que cierra un establecimiento no es que se vaya al paro, que no tiene por ser autónomo, sino que, además, se lleva una mochila y una carga en forma de deuda acumulada en estos meses que le va a complicar mucho la situación económica. Por tanto, es realmente muy triste que no haya encima de la mesa un plan integral de rescate y que el gobierno esté improvisando medidas solo en la medida, valga la redundancia, de que la sociedad, el sector de la hostelería y los demás partidos políticos le estemos presionando. La hostelería, lógicamente, es un sector de la actividad económica, pero, respecto al resto de sectores, la actividad económica en general, ¿cómo definirías la situación y, sobre todo, cómo calificas la gestión que se está llevando a cabo desde el gobierno vasco? Yo creo, por definir un poco esa última cuestión, la gestión del gobierno vasco, nosotros, en el Grupo Berlamentario de Escalda Riabiltu, hemos acuñado una expresión que es la teoría del paréntesis. Según el gobierno vasco y la tesis oficial, bueno, pues todo iba estupendamente bien hasta que llegó la pandemia y lo puso todo patas arriba, pero eso va a terminar pronto y vamos a volver a la normalidad. Por tanto, no es necesario implementar medidas de excepción, medidas realmente de choque, porque, bueno, la situación va a volver prácticamente por sí misma a la normalidad. Y eso no es así, lo estamos viendo con el terrible impacto que está suponiendo esta segunda ola. Esperemos que estas noticias que se están conociendo estos días sobre la vacuna se confirmen y que realmente a mediados o principios del año que viene podamos tener ya esas vacunas disponibles, pero el impacto para la economía va a ser realmente importante y no va a terminar ni con el 2020 ni a principios del 2021. Probablemente nos esperan otros dos años como mínimo de retroceso en términos de PIB para volver a la situación de 2019, que tampoco era una situación idílica. Yo muchas veces digo que en 2008 la gente decía que a ver cuándo, bueno, si dejábamos de ser mil euristas. Eso en 2008. En 2019 la gente decía ojalá fueran mil euristas, ojalá cobrara mil euros y ahora parece que nuestra aspiración es volver a 2019. Y no es así porque en 2019 ya teníamos un mercado de trabajo muy precarizado con una cuarta parte de contratos a tiempo parcial y una tercera parte de contratos eventuales lo que significaba que el mercado estaba precarizado, con un retroceso en el poder adquisitivo de los salarios con una fiscalidad realmente laxa que no dotaba a las instituciones de recursos suficientes para hacer políticas públicas ambiciosas de apoyo a la economía y de apoyo a las personas y por tanto yo creo que nos esperan unos meses realmente complicados y ante ello tenemos a un gobierno que no le ha tomado la medida a la verdadera dimensión de la crisis y que todavía cree que con parches, con medidas ad hoc y muy limitadas va a poder hacer frente a esta realidad. En el corte que veíamos anteriormente del debate en el Congreso se hablaba de la posibilidad de que muchos ERTE, sobre todo en el ámbito industrial, se transformen en ERES y eso es algo que nos tememos, por tanto creemos que en el ámbito de empleo y de protección social y también de apoyo a las empresas y a la industria hacen falta medidas mucho más ambiciosas de las que se han tomado hasta ahora pero lamentablemente no vemos al gobierno consciente ni siquiera de la dimensión del problema que tiene entre las manos. Quiero ponerle nombre a esta situación de crisis por la que están atravesando algunas empresas de nuestro entorno Tuvacés, Gestam, está la huelga de los estibadores en el puerto y seguro que muchos que ahora no me acuerdo pero que incluso lo tenemos en nuestro entorno más cercano aquí en la margen izquierda. ¿Qué solución le darías desde Euskal Herria a Bildu? Bueno, tú has hablado de Gestam, de Matricería de Eusto y GTS que son dos empresas de Zamudio en ITP, que es Zamudio, que tampoco está muy lejos, incluso ITP tiene una planta en Baracaldo aunque parece que de momento no está amenazada. Tenemos Idenor en Basauri que también anunció un ERE aunque aún no lo ha concretado. En Áraba está muy tocado el sector aeronáutico con empresas como Alestis y como Arnova y como muy bien decías en sectores como el de la Estiva y en otros también se están desarrollando huelgas sin olvidarnos las movilizaciones que se están dando en el ámbito de la sanidad y de la educación que no son estrictamente relacionadas con cuestión salarial pero sí que son una protesta ante una gestión pública deficiente en estos aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues como decíamos, en primer lugar tomar medida, tomar adecuada dimensión de la problemática que estamos pasando y frente a ello activar mecanismos de respuesta inmediata. Nosotros hemos planteado ya en el Parlamento, aunque aún no se ha debatido la propuesta, la creación de un fondo de rescate de 200 millones de euros para que el Gobierno pueda participar y pueda entrar en empresas en dificultades que sean viables pero que temporalmente estén pasando por dificultades de liquidez o que tengan problemas por el retroceso en sus ventas y en sus mercados. También planteamos un protocolo de intervención integral por parte del Gobierno vasco para que cuando se detecta una situación de crisis en una empresa, el Gobierno esté junto a la dirección, sí, pero también junto a las plantillas, asesorando y ofreciendo todas las posibilidades para buscar y generar planes de viabilidad y planes industriales, porque muchas veces vemos que las empresas se van a pique, incluso empresas que tienen una cercanía y una relación muy estrecha con el Gobierno vasco, como es el caso de Gestap, y el Gobierno vasco no se pone ni siquiera en contacto con las plantillas, salvo en el caso de que estas sean las que toquen la puerta del Gobierno. Por otro lado, también planteamos ampliar las líneas de liquidez existentes, porque hay realmente sectores de la economía en los cuales se está pasando por un bache importante, por ejemplo, me refería anteriormente al sector de la aeronáutica, que siendo sectores viables y empresas viables dentro de esos sectores, pero que han de hacer frente en el corto plazo a una brusca caída de la actividad y, por tanto, pueden tener necesidades excepcionales de liquidez a la que hay que contribuir desde las instituciones. Y también hablamos de recuperar ese famoso fondo de inversión estratégica que el Gobierno vasco lleva cinco años anunciando, pero que todavía no está en vigor, el fondo que llaman Fincatus, para hacer inversiones en aquellas empresas no que están pasando por dificultades, sino que son importantes para la marcha del país y que nos interesa que haya una presencia pública en su accionariado. Y me estoy refiriendo a casos que a todos nos honoran, como el caso de Euskaltel, por ejemplo, y también otras empresas potentes, como Gestamp, en este caso, que se podrían, con una presencia pública en el accionariado, se podrían condicionar una serie de decisiones. Por tanto, esto a corto plazo y luego a largo plazo, medidas estructurales de reorganización y redefinición de sectores. El Gobierno vasco no tiene un planteamiento sobre el sector naval, y hemos visto cómo dejó caer la naval, por ejemplo. No tiene un planteamiento sobre el sector del acero, sobre el sector de los tubos, sobre sectores estratégicos. Estamos pasando, el sector clave de nuestra industria y, por tanto, nuestra economía, que es el de la automoción, está inmerso en un proceso de transformación sin precedentes en su historia que obligará a readaptar todo nuestro sistema productivo y el Gobierno vasco parece que es un observador en un proceso que va a cambiar de raíz un sector trascendental para nuestra economía, etcétera, etcétera. Por tanto, creemos que hay que tomar medidas de apoyo y medidas de rescate, medidas de financiación y medidas de inversión estratégica a corto plazo, pero a largo plazo hay que tener una visión de ese modelo industrial que está sometido a tantas transformaciones, por no hablar de la cuestión de la digitalización, transición energética, transición ecológica. Es decir, creemos que hoy esta tarea es grande y que el Gobierno vasco realmente está sumergido en una pasividad que es bastante inexplicable y peligrosa. En todos estos aspectos que estás comentando, comenzando por el fondo de rescate, el tema de la liquidez, el apoyo a microempresas, a sectores, ¿estaría incluido en lo que en una intervención anterior has definido como el plan integral de rescate? ¿Qué planteáis? Sí, nosotros planteamos para diferentes sectores. Por un lado, hablábamos de la hostelería, que necesita un plan específico. También el mundo del trabajo autónomo y el conjunto del comercio están en dificultades, pero la propia actividad industrial también está amenazada. La industria, no sé si lo comenté en aquella otra entrevista, pero la industria es el pilar de la economía vasca y no lo decimos por una cuestión sentimental que sería bastante lógico aquí desde la margen izquierda, pero desde la pura racionalidad sabemos que el sector industrial produce un valor añadido superior, es decir, crea productos de más valor añadido y, por tanto, inyecta, y es un sector tractor que inyecta en la economía recursos a través de sueldos más elevados que en otros sectores, impuestos que se pagan a raíz de los beneficios, etc. Por tanto, para nosotros y nosotras, yo creo que eso es una realidad consensuada, un análisis consensuado. En el conjunto de las fuerzas políticas vascas, la industria es algo muy deseable, una presencia en una industria fuerte, es algo muy importante para la economía. La industria vasca lleva años estancada en un 24% del PIB y creemos que las políticas públicas del gobierno vasco de dejar hacer a los empresarios y simplemente ofrecerles ayudas de forma incondicional no ha funcionado, no ha servido para traccionar de la industria y para hacer que la industria cobre más peso en nuestra economía. Otro dato sería el de la I más D, una I más D que sigue estancada, una I más D que supone en estos momentos el 1,85% del PIB vasco, cuando las regiones punteras en el ámbito industrial llegan a invertir incluso el doble de esa cifra. Alemania está casi en el 3%, pero en determinadas regiones de Alemania, también Holanda, de Reino Unido, de Noruega y Suecia, están en el 3 y pico, en el 4%, países como Corea del Sur. Y hay un estancamiento también en el ámbito del MSD. Este gobierno no está sabiendo traccionar de ahí. Por tanto, yo creo que hay que tener un planteamiento integral, efectivamente. Hay que hablar de esas respuestas al corto plazo, pero hay que pensar y repensar nuestro modelo industrial si queremos que siga siendo la joya de la corona y la columna vertebral de una economía avanzada. Evidentemente, hay que poner en marcha políticas mucho más ambiciosas y sobre todo que tengan visión estratégica, que sepan cuáles son los sectores por los que queremos apostar, cómo visualizamos esos sectores, por ejemplo, en el año 2030 y qué tipo de medidas vamos a arbitrar o vamos a poner en marcha para que eso se pueda materializar. A día de hoy, como decía, vemos un gobierno central en el regate corto que considera que los problemas estratégicos son crisis comunicativas a los que ha de responder con un titular en el Televerri, pero que no es capaz de activar estas reflexiones estratégicas y estas políticas estratégicas que necesita nuestro sector industrial. Por contextualizar un poco la siguiente pregunta que te voy a formular, Iker, recuerdo que antes de que comenzara toda esta crisis del coronavirus, para darle también un carácter local, ojo, en la comarca de Esquerra Aldea teníamos un problema de paro superior a otras comarcas, una situación que afectaba también al tema educativo y había un plan, había un plan de recuperación, había un plan en el que se... ¿Qué ha sido de ello? Ha llegado el coronavirus y se ha caído, ¿no? Sí, la verdad es que es una buena pregunta, ¿no? Porque, bueno, si quieres, haciendo brevemente un poco de historia, en el año 2015, Euskal Herria Bildu propuso en el Parlamento Vasco que se creara una ponencia para estudiar la situación de la margen izquierda y proponer medidas de reimpulso, de impulso económico, Esta zona que ha sido motor histórico económico de este país y que llevaba bastante tiempo postrada y, como bien dices, con unos indicadores socioeconómicos a la cola del país en los aspectos fundamentales, ¿no? Movidos por ese análisis llevamos la propuesta y se aceptó por parte del resto de grupos crear esa ponencia. Esa ponencia consistía en un grupo de estudio que recibió la comparecencia y la aportación de decenas de expertos, cargos institucionales, personas del mundo académico que, bueno, nos hicieron, nos compartieron con los componentes de esa ponencia cuál era su visión de Esquerra Aldea y cuáles eran las posibilidades de, bueno, poner en marcha políticas de impulso socioeconómico a la zona. Posteriormente, y una vez escuchadas todas estas aportaciones, que, como decía, fueron bastantes, se realizó un informe que solicitaba la realización de dos planes. Un plan a corto plazo, un plan de choque que llamábamos, y luego un plan estratégico. El plan de choque más o menos ya se puso en marcha por parte del Gobierno vasco. Para nosotros fue un plan insuficiente y que, más que un plan de choque nuevo, lo que hacía era recoger y dar, bueno, articular en torno a un mismo documento unas iniciativas que ya previamente estaban en marcha, ¿no? Y en ese caso, aunque, bueno, hubo un consenso en torno a la necesidad del plan de choque y plan estratégico a la hora de implementarlo por parte de las instituciones. Creemos que ha habido una enorme falta de visión y los resultados son que, efectivamente, creo que poca gente en Escarraldea ha notado los efectos de ese plan de choque. El plan estratégico, que tenía que tener una visión a más largo plazo, por parte de Euskal Herriabildu se pidió, y así se recogió en las conclusiones de la ponencia, que se realizaran de una forma compartida y de una forma consensuada con los agentes sociales y económicos de la comarca. Y ahí también es donde se ha quedado todo esto congelado porque se necesitaba un proceso participativo que iba a durar meses que, evidentemente, no se ha puesto en marcha. Ahora vemos que los ayuntamientos de la margen izquierda están pidiendo aportaciones a través de sus páginas web de una forma bastante tímida para ese posible plan estratégico, pero creemos que tiene que irse mucho más allá, que tiene que haber un verdadero movimiento que sea capaz de activar las energías colectivas, la inteligencia colectiva y los recursos colectivos que existen en esta zona para que particulares y asociaciones de diferente índole puedan realizar sus aportaciones y que todas ellas queden recogidas en un plan estratégico que, básicamente, tiene que partir de la realidad de que esta comarca diseñada por y para la industria necesita una política activa de reindustrialización, necesita que las instituciones apoyen y apuesten de forma prioritaria por atraer industrias a la margen izquierda para recuperar una parte de ese esplendor económico que un día tuvimos y que hoy en día objetivamente no tenemos. Para terminar, vuelvo al principio. Euskal Herria Bildu va a apoyar a los presupuestos, en principio, la tramitación, como decía la ministra, de los presupuestos generales del Estado, pero no va a dar su voto a favor en el debate de los presupuestos autonómicos. ¿Por qué? Ah, porque no le gusta el borrador presentado o porque no necesita sus votos. Bueno, todavía no tenemos esos presupuestos, pero yo creo que viendo los precedentes de años anteriores, en los cuales el Gobierno Vasco necesitaba los votos de la oposición e hizo un esfuerzo prácticamente nulo por negociar, por ceder y por atraerse esos votos, pues entendemos que ahora que no los necesita va a ser muy difícil que realmente realice ese esfuerzo, pero aún así no hemos anunciado el sentido de nuestro voto porque ni siquiera conocemos un primer avance real de los presupuestos. Hemos escuchado declaraciones que nos dicen que van a ser muy audaces, que no va a haber recortes, bueno, somos escépticos, otras veces hemos oído cosas parecidas y nos han venido no con la sorpresa sino con unos números que no se correspondían con ese discurso. El año pasado, sin ir más lejos, nos hablaban de unos presupuestos muy verdes y la principal partida destinada a la transición ecológica entre los presupuestos según el propio gobierno era el tren de alta velocidad. Por tanto, no conocemos ahora aún los presupuestos y los estudiaremos y realmente no estamos en una postura apriorística de sí ni de no. Lo que sí podemos decir es que somos escépticos, pero realmente por encima de una cierta visión que desde el gobierno vasco se está tratando de proyectar con respecto a la actitud de Euskal Herria Bildu dentro de la oposición. Permítame recordarle que en los últimos meses desde que empezó la pandemia y por circunstirnos al ámbito de la lucha contra la COVID Euskal Herria Bildu ha presentado 31 iniciativas distintas y hay un límite para las iniciativas, es decir, hay un reglamento que limita el número de iniciativas que se pueden presentar y teniendo en cuenta que ha habido tiempo donde no ha habido parlamento por la cuestión de las elecciones, pero hemos presentado 31 iniciativas en el ámbito económico, sanitario, educativo, social, deportivo, etcétera, etcétera, para aportar y construir desde nuestro punto de vista alternativas a la situación. De esas 31 propuestas, 29 han sido rechazadas por el gobierno, Por tanto, eso de que, bueno, Euskal Herria Bildu está en la predisposición de decir que no, bueno, Euskal Herria Bildu está en la predisposición de aportar y de dialogar. Otro ejemplo, en la pasada, hace 15 días, se discutió una moción a la que hacía mención anteriormente sobre ayudas a la hostelería en la que se recogían una serie de medidas muy importantes y los partidos que sostentan al gobierno votaron en contra de todas. Eso sí, ahora que han visto que la gente se está echando a la calle están empezando a recuperar alguna de ellas, como por ejemplo hacer extensivas las ayudas de autónomos de abril a aquellas personas que por falta de fondos quedaron fuera o que por ejemplo las ayudas se tramiten con la máxima agilidad mediante la presentación de un documento que se llama declaración responsable. Eso pedimos, eso se votó en contra y ahora se está haciendo. Por tanto, con los presupuestos tendremos la misma actitud que hemos tenido en el resto de instituciones. Habrá que ver si este gobierno tiene la misma actitud que han tenido otros gobiernos en Madrid y en Afarrua a la hora de tener una predisposición para negociar y para acordar. Pues tendremos tiempo Iker Casanova de hablar cuando presenten ese borrador o esas directrices de los presupuestos aquí en Euskadi. Gracias por todo este tiempo que nos has dedicado por toda esa información. Muy buenas tardes. Eskerri Casco, Iker Casanova, parlamentario de Euskal Herria Bildu, darnos opiniones y valoraciones sobre Euskadi, sobre lo que sería el plan de recuperación que Euskal Herria Bildu presentaría para salir de esta epidemia y sobre ese debate al que volvemos en el Congreso de los Diputados para aprobar algo que tendrá lugar allá por el mes de diciembre en los presupuestos generales del Estado. Esto es Euskal Herria Bildu porque el Partido Nacionalista Vasco no lo tiene nada claro que vaya a aprobar esos presupuestos. En su opinión hay unas líneas rojas. Está el impuesto al diésel. Sin embargo, la ministra, portavoz del Gobierno, está abierta a negociar lo que haga falta con el Partido Nacionalista Vasco para conseguir que apruebe los presupuestos. Escuchamos a la portavoz del PNV Aidoia Sagastizabal. Va acompañada por un lado de un paquete de medidas fiscales nuevas que tratan de adaptar el sistema tributario a la realidad digital. Tasa Google y tasa transacciones financieras con una recaudación que todavía es incierta porque no han echado a andar. Unos impuestos, ministra, que si no están ya concertados con las instituciones vascas, es porque son ustedes también un tanto inconsecuentes con las propias exposiciones de motivos de sus leyes a la hora de definir los puntos de conexión. Asistimos también a una serie de reajustes en distintos impuestos que parecen obedecer más a un diseño político que a su impacto real en la recaudación. Un impacto que se deduce pequeño, que no va a mover montañas en una situación de recesión. Y me refiero al aumento del impuesto de las rentas a las más altas, subida a la base del ahorro para las rentas altas, impuesto de patrimonio… En todo caso, son medidas que están ya en línea con las que Euskadi tenemos implantadas desde hace mucho tiempo. Es más, incluso Euskadi ha sido mucho más ambiciosa en cuanto a las rentas altas e incluso excluyó a las ICAP y a las SOTIMIS del tipo especial de gravamen del impuesto sobre sociedades y que ustedes no han abordado. Deberían tomar nota, señores de Podemos. Sorprende, pues, y en esto coincido con usted, que, por un lado, la oposición califique estas medidas como achazo fiscal y que, por otro, tachen de paraísos fiscales a los territorios donde se encuentran ya implementadas como en Euskadi. ¿Es esto coherente, señores de Vox, señores de Ciudadanos? ¿Es esto coherente? Y sorprende que estas mismas medidas se tilden de progresistas por parte de los grupos que forman el Gobierno y, sin embargo, nos llamen de todo menos progresistas a aquellos que las tenemos implementadas desde hace años en Euskadi. Por tanto, señorías de Podemos, coherencia también en Euskadi, porque son medidas que el PNV las aplica con el Partido Socialista, también en un Gobierno de coalición y, si aquí esto es progresista, allí también. Sin embargo, el presupuesto contempla medidas impositivas que también nos preocupan, ministra, porque no creemos que sea el mejor momento para implementarlas en una situación de debilidad económica, sino que, por el contrario, pueden ocasionar un impacto negativo en la ansiada recuperación. Y estoy refiriéndome a la subida del impuesto del diésel. Nos preocupa porque usted sabe que había acordado con mi grupo frenar esta subida en las conversaciones previas sobre las cuentas. Lo hicimos junto con la no subida del IVA a la sanidad y la educación. Señora Arrimadas, dejá de ponerse medallitas porque algunos ya sabemos lo que pasó en este tema. En este tema nosotros sí hablamos con, ministra, con usted acerca del diésel. Una promesa que no se ha cumplido y no le voy a engañar. Esto domina la confianza, pero todavía estamos a tiempo de reconducirlo. Nunca entendí que el impuesto al diésel era una línea roja del PNV, por tanto, fue error mío no entender que era así. En cualquier caso, creo que compartimos que tenemos que trabajar en la fiscalidad medioambiental. Creo que compartimos que somos el tercer país en el precio del diésel, solo por delante de Lituania y de Luxemburgo. Somos el quinto país en fiscalidad medioambiental y no es un elemento con el que este Gobierno ni creo que su señoría nos sintamos cómodos, porque efectivamente nosotros sí creemos que la transición energética, la transición medioambiental es un elemento clave y es una oportunidad para el futuro en el empoderamiento de nuestras empresas y en la capacidad de ganar en competitividad. Por tanto, tendremos que seguir trabajando todo lo que es la fiscalidad que tiene el reflejo en las políticas verdes y lo que sí le puedo decir es que no tengo duda de que llegaremos a un acuerdo en el proceso de enmienda y, por tanto, tranquilidad en ese sentido. Agradezco sus palabras y recogemos el guante. Nosotros creemos, como usted bien ha dicho, en la política útil. Somos un partido que creo que hemos demostrado que el diálogo, la negociación y el intentar llegar a acuerdos entre diferentes y desde la discrepancia lo tenemos en el ADN, lo tenemos muy presente. Enriquece los debates e intenta, desde luego, posibilitar o posibilita llegar a tomar mejores decisiones porque implica posicionarse o ponerse en la posición del otro. Me alegro que también esté dispuesta a abrir ese debate acerca del diésel porque, lo vuelvo a repetir, no creemos que sea el momento adecuado y, como le he dicho, Fiscalía Verde sí, con mejor que en Europa también. El objetivo, desde luego, es descarbonizar, sí, pero descarbonizar no es únicamente electrificar ni tampoco desindustrializar y, por eso, entendemos que la transformación de la movilidad, desde luego, debe hacerse de la mano de la política industrial innovadora y sostenible. Pero, bueno, tenemos tiempo, hay plazo, vamos a trabajar en ello con ustedes, estamos dispuestos a, bueno, pues a hablar, a negociar y a acordar y resolver todas nuestras discapacias en el plazo de estas semanas que vienen ahora. Nada más y muchísimas gracias. En Comunicación Gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos CopiGraf. CopiGraf, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. CopiGraf, en Avenida Libertad 29, teléfono 94-438-100. En Teringel Belleza llevamos más de 40 años preocupándonos por tu imagen. Siempre de forma personal, con tratamientos individuales y con un diagnóstico a tu medida para conseguir un resultado único. Pide tu cita gratuita. En Teringel Belleza te esperamos. Todavía tenemos muchas cuestiones de actualidad informativa, económica, cultural que contarles. Seguimos con el tema de los contagios. Ya saben que el número de contagios no es exclusivo a Euskadi, ni al Estado, sino que es global. Pero nos vamos a la comunidad vecina, porque los altos índices de contagio han llevado al gobierno de Cantabria a endurecer las medidas. Un endurecimiento que se concreta en un toque de queda a las 10 de la noche. Antes, el toque de queda era a partir de las 12. Se adelanta dos horas a las 10 de la noche y también están estudiando medidas para ayudar al sector hostelero, perjudicado con esta crisis. Escuchamos al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Vamos a anunciar lo que voy a hacer con efecto de las 12 de la noche de mañana. Saben ustedes que el toque de queda estaba en las 12 de la noche. El gobierno de España marcó una pauta orientativa de las 11 de la noche, con posibilidad a las comunidades autónomas de subir una hora o bajarla. Nosotros, en aquel momento que estábamos en una situación mejor, optamos por la decisión menos radical y pusimos a las 12 de la noche. Pues bien, desde mañana a las 12 el toque de queda se fija en las 10 de la noche. Esta es la medida que les anuncio. Y quiero decir una vez más que este gobierno y el presidente siempre han estado en una situación de intentar conciliar la lucha contra el coronavirus con no parar la actividad económica. Y hemos sido más flexibles que en muchos lugares de España. Ahí está el País Vasco, ahí está Asturias, ahí está Casilla y León con medidas mucho más restrictivas que las nuestras. Bueno, pues ya han escuchado endurecimiento de las medidas en nuestra comunidad vecina en Cantabria. Lo explicaba el presidente del gobierno Miguel Ángel Revilla. Una pausa, vamos con tranquilidad porque toda esta tensión no conlleva nada. Entonces, tenemos libros. Es lo que nos ha acompañado durante el confinamiento del pasado mes de marzo y lo que tenemos que aprovechar también durante todos estos días. Aquitania, Premio Planeta 2020 con su autora Eva García Said de Urtubi, a que ustedes seguramente ya conocen. Arracha el León, muy buenas tardes, Eva. Arracha el León, se puede. O no, a su lado, Sandra Barneda, finalista de este Premio Planeta con un océano para llegar a ti. Arracha el León, también muy buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar hacer una entrevista a tres en el que los dos libros sean igualmente protagonistas. Por empezar, el inicio en ambos libros viene de la muerte de un familiar. En el caso de Aquitania, del asesinato del padre. En el caso del libro de Sandra, por la muerte, el fallecimiento de su madre. ¿Había que empezar por algún sitio? Eva. Mujer, si es un thriller, siempre empieza por un asesinato, ¿no? Es de rigor, digamos. ¿Y Sandra? Pues, no puede tener este caso un asesinato, me iba muy bien como elemento catalizador para la historia que quiero contar. En ambos libros, las protagonistas son mujeres. Eleanor, en el caso de Aquitania, y Gabriela, en el caso de un océano para llegar a ti. ¿Qué destacarías un poco de esa sinopsis que siempre pedimos a los autores, Eva? La sinopsis de Aquitania. Pues, mira, Aquitania es lo que te he contado antes, es parte de un asesinato histórico que sucedió que fue que el duque de Aquitania, que en el siglo XII era el hombre más rico de la cristiandad, se fue de peregrino a Compostela y allí, el día que llegó al altar mayor, cayó fulminado, se dice que envenenado, y a partir de ahí, de ese suceso histórico, comienza Aquitania, que es, lo que cuento ahí es como Eleonor, que fue la heredera, con trece años se quedó al frente del rico educado de Aquitania y lo que comienza es una trama de investigación, es decir, ella ya va a París, a la corte de París, falsificar el testamento para casarse con el hijo de su peor enemigo, del rey gordo, del rey de Francia, y lo que hace es, pues, un plan un poco suicida, que es el de ascender al trono de Francia para que sea un Aquitano, uno de sus hijos, pues, el que al final se quede en el trono de Francia. Intrigas, conspiración, crueldad, en esa época, en el caso de Sandra, porque la de Eva es una novela histórica, la de Sandra la podemos definir más como una novela intimista, actual, con familia, con amigos, ¿cómo resumirías también esa hipnosis te pediría también, Sandra? Pues, te diría que es una novela contemporánea, es una novela, sobre todo, que establece un análisis exhaustivo, minucioso, recorrido emocional de estos personajes a raíz, en el seno de una familia, y tendría a raíz de esa muerte que, como te decía, hace una función catalizadora, un océano para llegar a ti, el océano es una metáfora de la distancia física y emocional que existe entre la hija y el padre, Félix y Gabriel, ¿no? Gabriel se forzaba por esa muerte de su madre a volver al pueblo y a reencontrarse con su padre, toda esa bomba emocional y que puedes imaginar solo contándote esto, se suma además lo que descubre Gabriel, secretos en el seno de su familia, que solo ella descubre a través de la puerta, a través de la madre, que van a influir mucho en el recorrido emocional de todos los personajes, es decir, ella va a tener que decidir si sigue adelante, si tía del hilo, si sigue investigando lo que ha descubierto sobre su familia, esas verdades escondidas, si contárselo y compartirlo con el padre y en el resto de familiares, pues se irán modificando en función de que se vayan descubriendo más cosas, ¿no? es una novela a juego lento, una novela donde yo creo que el lector comprobará que se pueden reconstruir los puentes emocionales y sobre todo habla de lo mal que nos comunicamos, lo mal que gestionamos esas emociones, es el motor de esta novela que es coral y donde cada personaje va a vivir un viaje emocional a raíz de esa muerte y a raíz de todo que se descubre en la familia. Leyendo ambas novelas intentaba buscar similitudes, lógicamente pues con ese protagonismo de las mujeres, lógicamente estas mujeres además con una vida diferente a la establecida en ese momento en cada época, en la época actual y en la época de la Quitania que nos desvela Eva, por lo tanto se nota también que son mujeres las que lo han escrito pero entiendo que mientras que Sandra se basa en la imaginación la labor de Eva ha sido de documentación. Sí, una parte importante sí, obviamente había que transcribir y hacer un ejercicio de inmersión para el lector de cómo se vivía en el medievo, de cómo se vivía en el medievo francés o en este caso en el medievo aquitano y también de toda la figura de Leonor de Aquitania de todo su linaje también de su padre de su abuelo el trovador y de todos los capetos también de los reyes de Francia eso obviamente aparte de toda la labor de escritura de los primeros borradores pues también previamente ha habido un trabajo importante bastante importante de documentación de viajes documentales etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo te ha llevado Eva a escribir Aquitania? Dos años y medio. Eso incluyendo también la documentación inicial. Eso es. porque me voy a ir al final al final de tu libro cuando escribes que es un libro que se lo debías a Leonor o sea tenías como una deuda creada por ti misma con Leonor para escribírselo. No, es un tema que como explico como explico en los agradecimientos cuando estuve allí el año pasado donde ella murió en la abadía de Conteble pues impresiona mucho después de haber estado escribiendo y documentándote acerca de un personaje y de unos personajes que sí que existieron de verdad impresiona mucho visitar su tumba porque te das cuenta de que han pasado 800 años pero que fue real. Entonces allí sí que como ves al final de la novela mantengo un diálogo con ella con su efigie y todavía no lo he cumplido debido al confinamiento pero le prometí volver allí a Contebre y volver con un libro escrito acerca de su vida. Has llegado a sentir entiendo que respeto por Eleonor sí pero algo más más sentimientos como diciendo mujeres como estas tan desconocidas en la historia porque siempre los hombres han sido los que han ocupado los puestos en aquella época sobre todo altos. Bueno la verdad es que en su época fue una auténtica figura no tener en cuenta que estuvo 70 años en primera línea de gobernanza tanto en Aquitania como en Francia como en Inglaterra que ahí es nada entonces fue una figura realmente muy 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 reconocida en su época y tal vez no tan conocida aquí en nuestro país pero realmente tú vas a Francia vas a Inglaterra y bueno allí todo transpira sobre todo en el Valle de Loira todo transpira al Eleonor de Aquitania y a todo a todo su linaje a los duques de Aquitania tener en cuenta que eran personas no solo muy ricas sino muy cultas era la corte más avanzada de lo que después sería Europa trajeron la cultura de los trovadores y trajeron muchísimos adelantos de Oriente cuando fue su abuelo a la primera cruzada y todo eso sigue siendo o sea tú vas al Valle de Loira y te das cuenta de que los aquitanos los antiguos aquitanos siguen siendo ricos al igual que hace 800 años y siguen siendo una cultura también muy literaria muy culta muy de música muy de trovadores todo eso se sigue permeando cuando tú vas allí sigue estando sigue estando muy presente Me voy un momento con Sandra ¿cuánto de la personalidad que aparece reflejada en el libro de Gabriel es tu propia personalidad? Pues yo tendría que no me he fijado o sea no me he puesto a mirar cuánto hay sí que todos los personajes salen de mí puesto que están escritos de mi mano pero eso es como decirle a Conan Doyle cuánto de su personalidad había en Sherlock Holmes ¿no? Yo como los escritores tenemos nuestros alter egos en los personajes que creamos ¿no? pero no me fijo realmente si en la sangre real en la cabeza y en el inconsciente y tal pues no me fijo en lo que hay Seguramente que la gente que te conoce está buscando ese paralelismo Claro no estás buscando el paralelismo pero bueno si me pongo minuciosamente a buscar claro estará todo ya no te diga algo estará todo porque sale de mí Pero yo decía al principio es visto desde fuera claro es una novela basada en una imaginación que has plasmado en un papel y que ha terminado en un libro ¿es así o hay algo más de realidad? Pues volvemos a lo mismo me suele escribir o yo creo que le suele ocurrir a muchos autores cuando estableces una novela o crees una novela basada en lo cotidiano y contemporánea que van hacia allí como si la imaginación solo volara en las novelas históricas o en las novelas de ciencia ficción ¿no? No tiene nada de mí tiene el laberinto emocional volvemos a lo mismo surge un brote sobre lo que quiero contar y a partir de ahí pues se crea se fabula y por eso existe el trabajo de la imaginación a pesar de que yo soy de las que creo que todos tenemos una novela nuestras vidas tienen una novela ¿no? pero en este caso no no tiene nada autobiográfico y también te lo voy a decir a ti cuando escriba una autobiografía te aseguro que voy a poner basada en mis propios hechos reales sobre mi para que no haya dudas vamos esta sí con esta no especuléis que esta sí que es mi vida y aquí la vengo reflejado Sandra gracias por estar con nosotros un beso muy fuerte quiero una última pregunta para Eva porque lo viene reflejado además en el libro cuando lo terminaste te quedaste relajada tanto tiempo tanto esfuerzo te ha llevado te reuniste con tu familia os abrazasteis os besasteis y llorasteis al menos tú tan agotador ha sido pues la verdad es que sí sí porque han sido solo la documentación fueron fueron 150 libros y y luego la fase de escritura pues una novela ten en cuenta que son es una novela mestiza es es thriller con lo que tiene de tener que planificar un thriller y novela histórica con lo que tiene de que tienes que ser fiel a los acontecimientos históricos y fiel también al carácter de los personajes históricos entonces se sumaba una complejidad mayor mayor que las otras seis anteriores novelas y también es cierto que venía bueno pues ya de de unos años en los que bueno en siete en siete años o en ocho años siete novelas ha sido bueno ha sido un periplo realmente la que ha demandado mucho de mí los libros y la literatura ¿no? así que normalmente la verdad es que sí que cuando termino las novelas pues bueno termino termino en ese estado en el que después necesito descansar un tiempo por lo menos un tiempo sabático ¿no? así es muchísimas gracias también Eva tanto a una como a la otra mucha suerte en la venta de los libros y después de un tiempo así un poco de relax queremos volver a leer vuestras nuevas novelas muy buenas tardes gracias por dedicarnos este tiempo gracias un abrazo muy buenas hablábamos con Eva García Sanz de Urtubi aquí tiene a ella ya la conocen y a Sandra Barneda también lo conocen porque es muy muy conocida en televisión finalista del premio Planeta con la obra Un océano para llegar a ti volvemos al tema de Sanidad que si no luego se me olvida que el ministro de Sanidad Salvador Illa ha querido intervenir tras la reunión que esto fue ayer que ayer miércoles la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad ya saben la que él preside con los responsables de salud de las comunidades autónomas una reunión en la que se abordaron tres aspectos pues uno el análisis de las medidas que se han puesto para controlar los contagios y ver si están dando su fruto segundo y muy importante porque les llevó la mayor parte del tiempo según sus palabras el tema de las vacunas de cómo gestionarlo del número de dosis que van a hacer falta y tercero por fin exigir PCR negativas a los viajeros que vengan por avión a España pues entonces estas PCR por fin ya se van a implantar exigir a todos los viajeros que entren en nuestro país por a través de aeropuertos o puertos a partir del 23 de noviembre una prueba diagnóstica de infección activa una PCR si provienen de un país de alto riesgo es decir aquellos países que conforme al Centro Europeo de Prevención y Detección de Enfermedades el ICDC están en sus informaciones periódicas coloreadas en rojo en los mapas de riesgo que los indican o si son de terceros países países no de la Unión Europea aquellos que tengan una incidencia acumulada en un periodo de 14 días superior a 150 casos por 100.000 habitantes todos estos ciudadanos provenientes de este país para acceder vía aeropuerto o vía puerto en nuestro país tendrán que tener una prueba diagnóstica de infección activa contra el SARS-CoV-2 una PCR se les va a exigir antes de o se les va a recabar esta información antes de embarcar en el correspondiente aeronave o barco para dirigirse a nuestro país sino por la razón es una prueba que tiene que realizarse las 72 horas anteriores a la entrada en nuestro país por un laboratorio acreditado y cumpliendo los requisitos que figuran en la resolución de la dirección general de salud pública ustedes encontrarán mañana publicada en el boletín oficial del estado si a la llegada de aeropuerto donde se seguirán practicando los controles que veníamos practicando hasta ahora de temperatura de documentación y visual se apreciara que no tienen la prueba correctamente realizada se les ofrecería la posibilidad de realizar una prueba diagnóstica de infección activa en el propio puerto aeropuerto una prueba de antígenos un resultado en un periodo corto de tiempo y se les impondría la correspondiente sanción y eventualmente se les denegaría el acceso si son ciudadanos provenientes de terceros países por no cumplir los requisitos que exigimos plantar en nuestro país esta decisión ha sido trabajada con el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con el Ministerio de Industria Comercio y Turismo con la Agencia y con el Ministerio de Interiores y de Asuntos Exteriores y refuerza el carácter de destino seguro de nuestro país es una decisión consecuencia de los acuerdos con nuestros socios europeos que concluyeron después de un periodo extenso de discusión y análisis el 13 de octubro con el acuerdo de exigir pruebas diagnósticas pero en ningún caso exigir periodos de cuarentena España se alinea con esta recomendación y decisión europea y pone en marcha por tanto estos mecanismos de mayor garantía de nuestro país como un destino seguro insisto a partir del 23 de novembro siempre se exigirá una prueba diagnóstica de infección activa a las personas que provengan de países con un índice de riesgo alto esta era la actualidad de la salud a nivel del estado con la medida de pedir las PCRs a los viajeros que lleguen por avión a España y en estos momentos vemos al coordinador de Osaquidecha al Ignacio Garitano en sala de prensa para dar las últimas informaciones en torno a la epidemia a los contagios y a las medidas que se están tomando desde el Departamento de Salud en la pantalla que nos llega vía streaming desde la sede del Departamento de Salud del Gobierno Vasco vemos también el cartel que marca la distancia de seguridad escuchamos a Ignacio Garitano como saben hoy jueves el Departamento de Salud publica un resumen de los datos que nos ha dejado el COVID durante la última semana concretamente entre el 2 y el 8 de noviembre en ese periodo de tiempo en Euskadi se han realizado 97.384 pruebas diagnósticas y se han detectado 9.221 casos nuevos por territorios el número de contagios ha sido de 906 en Araba 4.094 en Vizcaya y 4.024 en Guipúzco se han detectado también 197 casos de personas con residencia fuera de Euskadi o desconocida además han fallecido 73 personas por complicaciones relacionadas con el COVID si repasamos algunos indicadores que nos sirven para estudiar la evolución de la pandemia los datos son los siguientes la semana del 2 al 8 de noviembre la cerramos con una tasa de incidencia acumulada 14 días por 100.000 habitantes de 810,78 casos hoy esa tasa se sitúa en 845,15 además si observamos el número de resultados positivos del total de pruebas diagnósticas realizadas a lo largo de la semana obtenemos un porcentaje de 9,4% hoy la tasa de positividad se sitúa en 8,6 la RT perdón la RT por su parte ha ido descendiendo a partir del día 5 de noviembre cuando se sitúa en 1,10 hoy se sitúa en 1,03 observamos por lo tanto como el número de contagios ha ido creciendo aunque a un ritmo algo más lento que en semanas anteriores sin querer caer en un optimismo injustificado estos indicadores nos hacen pensar que podemos estar a las puertas de una fase de meseta y que por lo tanto las medidas adoptadas semanas atrás podrían estar dando resultado los próximos días serán determinantes para saber si es así y hemos alcanzado una estabilidad por lo tanto solicitamos prudencia mientras tanto debemos seguir manteniendo un comportamiento responsable y respetar las medidas de seguridad adoptadas bueno pues ahí ven la actualidad de Sanitaria en Euskadi y nos quedamos con el dato que escuchábamos de Ignacio Garitano sin querer ser optimista llegamos a una fase de meseta que ya lo estamos comentando a lo largo de todo este programa y en los próximos días la tendencia debería indicar que el número de contagios vaya a la baja noticia positiva ¿sabes que hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna? problemas como el sarampión una enfermedad que aún es mortal en muchos países y que se puede prevenir con una simple vacuna con tu ayuda en UNICEF podemos salvar la vida de miles de niños hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es con 10 euros al mes cada año podemos vacunar a 162 niños contra el sarampión y proteger sus vidas como a Said a quien están vacunando en un centro apoyado por UNICEF para que crezca sano pero miles de niños siguen necesitando vacunas para sobrevivir hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es ayúdalos la solución está en tus manos en sofás y muebles para caldo no solo somos especialistas en fabricar sus muebles a medida también lo somos en hacer de su hogar ese lugar cálido y confortable que desea con una amplia exposición en mueble clásico y tradicional en líneas más modernas y funcionales para todos los espacios y rincones porque en sofás y muebles para caldo hemos convertido el amueblar su hogar en todo un arte sofás y muebles para caldo soluciones a su medida te has quedado en desempleo por el COVID-19 en Meachal de Kobe Argincha queremos que encuentres un empleo con el programa 3R Meachal de Aurrera a partir de tus competencias e intereses elaboraremos contigo un plan personal de inserción adaptando tu currículum a tu perfil profesional y haciendo que participes en acciones de recolocación si quieres encontrar un empleo esta es tu oportunidad inscríbete en el programa 3R Meachal de Aurrera llamando al teléfono 94 404 49 58 date prisa las plazas son limitadas tendrán preferencia a las personas de Meachal de Azona Minera programa subvencionado por el Departamento de Empleo Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya Migraciones Internas y su aportación al desarrollo de Vizcaya 1950 1980 este es el libro que ahora les quiero presentar es un libro que recoge precisamente esta la aportación de los inmigrantes al desarrollo de Vizcaya en la segunda mitad del siglo pasado es un trabajo coordinado por el historiador Luis Castells y los sociólogos Amaya Izaola y Manuel Zubero repasa las claves y los protagonistas de la segunda revolución industrial en pleno franquismo está editado por la Fundación Ramón Rubial con el patrocinio de Petronor y de este libro del trabajo de que ha consistido hablamos con Amaya Izaola que es doctora en psicología profesora de la Universidad del País Vasco Amaya Rachel León muy buenas tardes muy buenas tardes a Rachel León el libro a ver yo me permito decirlo luego me gustaría que me corrigieras está estructurado en partes pero la parte que a ti te corresponde es la más cercana a los lectores la más cercana a los ciudadanos ¿es así? sí efectivamente es así bueno y tengo que puntualizar una cosa Yolanda y perdona soy socióloga no psicóloga hay socióloga he dicho psicóloga perdóname sí entendido no no uff no me parece demasiado complicado psicología sí este este capítulo este libro perdón está estructurado en diferentes fases y además muy entrelazadas unas con otras pero la parte que hemos realizado nosotros se centra mucho más en un abordaje cercano a las personas pero sí tenía su justificación el que lo hiciéramos de esta manera porque esta publicación en cierto modo es no nace en paralelo sino que tiene también una cierta relación con otra publicación que hicimos también sobre un marco parecido las migraciones y su aportación al desarrollo industrial de Gipuzkoa en el que también fue un convenio a través de la Diputación Federal de Gipuzkoa y que estaba también con nosotros convenió con nosotros la Fundación Ramón Rubial entonces la publicación de ahora en cierto modo no es una continuidad porque el contexto del territorio es muy diferente y la problemática que se aborda es muy distinta pero sí tiene un cierto vínculo pero a la hora de dar respuesta a lo que nos demandaba o al interés que tenía la Fundación Petronor que era poner en valor el trabajo de estas personas que llegaron de afuera pero que también algunas de ellas estaban aquí a lo que es con su trabajo al desarrollo de la empresa pues entonces veíamos la necesidad de poder abordarlo desde diferentes puntos por ello un primer punto importante para nosotros era por parte de un historiador que pusiera una contextualización de qué pasó en el ámbito industrial y en la sociedad en aquellos años cosa que a nosotros nos servía muy bien de paraguas luego tuvimos un segundo abordaje y más concreto que lo ha abordado Eduardo Alonso en el que se ha centrado sobre todo en el ámbito empresarial en los emprendedores de las empresas que existían en esas décadas y el último de los apartados estaba centrado en las escuelas de aprendices y los centros de formación y por qué pues porque fueron fundamentales en esos años y porque también Petronor pues tiene ha estado muy preocupado constantemente desde su origen a buscar el personal los trabajadores con una formación adecuada a sus necesidades y están en contacto con centros de formación como Muski San Beator en constante contacto entonces nosotros bajo ese paraguas abordábamos directamente de lleno en la sociedad hacíamos entrevistas hemos hecho entrevistas a empresarios a altos directivos de determinadas empresas no solo a Petronor como aparece en el libro porque hemos querido abrir ese paraguas porque no se centraba en Petronor sino que era el empresariado y la empresa en Vizcaya luego hemos hecho entrevistas al Pilar que para este libro era muy importante era que eran los centros de formación y evidentemente las voces de personas que llegaron en aquellos años al País Vasco en concreto a Vizcaya y también alguna entrevista a personas autóctonas que han estado trabajando junto con esta población venida de otras provincias entonces pues bueno si ha sido un paraguas un poco complejo una articulación un poco compleja la que hemos abordado pero la verdad es que luego el resultado pues nos nos aparece interesante en el sentido en el que no solo abordamos momentos históricos fundamentales sino que le damos voz con la opinión retrospectiva que tienen aquellos trabajadores y esos empresarios de aquellos años con lo cual bueno ha sido efectivamente Amaya todo ello ha quedado muy bien entrelazado nos da además la visión de la cercanía porque son personas muchas de ellas que todos los de la comarca conocemos y de empresas que también conocemos se ha citado Petronor pero también aparece Altos Hornos de Vizcaya Sidenor y El Puerto como eso es como creados en esta segunda mitad del siglo gracias a esa labor de emprendedores de trabajadores de antiguos alumnos de centros formativos algunos provenientes como muy bien decías de la migración interna propiamente dicha desde Vizcaya y a otros de lo que diríamos ahora otras comunidades autónomas o sea de Extremadura de Castilla y León hacéis además alusión y entrevistas a integrantes de casas regionales ¿cuál era el objeto que me ha llamado la atención Amaya? Pues porque la entrevista personal te da una riqueza de la historia y de la trayectoria de la persona con la que estás hablando directamente y eso es una riqueza que lo que es una pena es que en lo que teníamos que abordar aquí pues no presentas lo que es la historia completa de esa trayectoria personal que es muy rica y que posiblemente continuaremos con ello la ir acercarnos a las casas regionales la pena es que no hemos podido ir más que a tres de ellas pues porque nos ha pillado de por medio el COVID y la pandemia y todo lo que ha supuesto desde no sé sí, sí que no que no se ha complicado el trabajo a todos vamos se ha complicado terriblemente el tema de acudir a las casas regionales o a grupos es porque entre ellos las conversaciones entre ellos surgen debates surgen opiniones contrastadas solo formas de pensar que no son tan lineales como la trayectoria de una persona que al final te cuenta su vida su situación y te la cuenta sino que en una entrevista de grupo en las casas regionales en concreto pues lo que salen es diferentes formas de opinar y diferentes formas de ver la situación entonces mientras unas personas comentan un mismo hecho desde una perspectiva determinada otras personas pues salen en respuesta a esa situación entonces eso todavía es más rico entonces por eso aunque hemos ido a dos casas regionales ha habido una tercera en la que era una participaban representantes de diferentes casas regionales en el libro Amaya transcribes las entrevistas la fórmula de pregunta y de respuesta la primera conclusión que extraemos es que todos los que vinieron de fuera de Vizcaya era por motivos económicos para encontrar un puesto de trabajo aquí se quedaron aquí hicieron familia y esto lo han considerado suyo todos ellos reconocen que han colaborado en el desarrollo económico de Vizcaya desarrollo cultural de Vizcaya y que no han encontrado límites o que hayan encontrado trabas o fronteras para integrarse es una buena conclusión sí yo creo que es una buena conclusión también es cierto que a lo largo de las entrevistas también decían que en algunos momentos al principio había algún comentario no tanto despectivo sino que algún término pues los clásicos que ya conocemos todos pues de Maqueto y demás pero que recuerdo en estos momentos una de las mujeres en las que entrevisté que comenta dice pero cuando nos conocieron cambió entonces claro no es lo mismo cuando tú haces unas entrevistas a las personas que están llegando en estos momentos a cuando lo miran con retrospectiva que son conscientes de que ellos han aportado mucho y así es con su trabajo del día a día han aportado mucho también en esas protestas en las que han participado porque han sido un elemento fundamental para que luego hoy pudiéramos vivir en muchos sentidos o tener los derechos que hoy tenemos en muchos sentidos gracias a esas personas procedentes de otras provincias o del propio País Vasco pero si es cierto que para ellos sus raíces están aquí ellos son de aquí no tienen ningún problema en decirlo incluso se sienten más extraños el día que van a su pueblo o a su donde tienen sus raíces originales y que desde luego sus hijos son totalmente vascos entonces si es cierto que hay un momento en el que además llegaban a lo que llegaban a trabajar incluso dicen también que si éramos más nosotros los que veníamos de fuera que los que trabajaban vascos porque éramos mucha más población entrábamos a más a trabajar en las empresas por qué incluir un apartado dedicado a la mujer en la empresa cuando situamos o entendemos que la mujer de aquella época era la que se quedaba en casa pues esto salió por una inquietud en cierto modo personal dónde está la mujer pero no tan solo personal sino porque me salió directamente yo lo buscaba de manera escondida pero es que en una de las entrevistas me salió de forma abierta que además cuando la persona con la que estoy hablando pues me dice si es que las mujeres eran fundamentales y dice no son en la casa porque nosotros nos íbamos y luego lo teníamos todo en casa pero es que donde él trabajaba gran parte de la plantilla eran mujeres ¿por qué? pues porque el trabajo que tenían que hacer era muy minucioso requería una especial destreza con las manos y luego es curioso oírlo en el día estaban muy bien valoradas dice de hecho en mi departamento eran más mujeres que hombres y teníamos igualdad de condiciones y trabajábamos todos igual ganábamos todos igual pero ellas tenían un algo especial entonces eso me llamó muchísimo la atención además que un hombre lo dijera de aquellos años con esa naturalidad y que luego ya sí luego ya fue cuando después en la década de los 70 empezaron todas las movilizaciones por la igualdad de los derechos y todo eso pero pensar que en los 60 eso ya estaba ahí el papel de la mujer en las empresas y de hecho aparece alguna foto como están ahí trabajando pues sí es importante reconocerlo y sobre todo cuando es un hombre quien lo reconoce que claro con ya la edad de las personas con las que hemos entrevistado entonces sí yo creo que en este a pesar de que hablamos de empresas de que hablamos de migrantes las mujeres tuvieron un papel muy importante y entonces salió ya te digo de manera indirecta o sea salió así de esa manera no fui a preguntarlo directamente sino que salió incluso a la hora de contactar con la persona telefónicamente ya me lo estaba y ahí se te se te encendió la luz y dijiste pues es que es el aspecto más interesante es como me ha llamado a mí también la atención cuando estábamos hablando digo bueno pues si aquí aparece la mujer que ya trabajaba y que estaba integrada efectivamente hablas también de en tu apartado en tus capítulos de este periodo que va desde 1950 a 1980 de las condiciones de vida de todas estas personas bueno a ver las condiciones de vida realmente eran lamentables pero vamos a hablar de dos cosas muy diferentes eran lamentables porque llegaban sin nada también tenemos que pensar cómo era Vizcaya y muchos barrios de Vizcaya en los finales de los 40 y principios de los 50 cómo eran las viviendas cómo eran los barrios cómo era en general la situación en la que nos encontrábamos en la que se encontrara el país en aquellos años como decían pues bueno llegaban y no tenían casa y la tenían que construir una chabola de la noche a la mañana para poderse meter a vivir para que no le quitaran la casa o ya hablaríamos pues bueno esos ocupas de las chabolas de los años 50 y 60 unas condiciones de vida lamentables no solamente en cuanto a la vivienda sino a las dificultades económicas para poder alimentación para conseguir la alimentación también el trabajo eran unas condiciones pues bastante complicadas muy difíciles largas jornadas pocos salarios pero por el contrario podemos también poner en valor y aparece también y reflejado por ellos mismos y sin llegar a preguntar cómo diferenciando la situación en la que nos encontramos hoy en día que puedes decir bueno eso se soluciona con mejores salarios vale había muchas empresas muchas grandes empresas como bueno pues aparece en el libro muchos como es el caso de altos hornos en las que bueno esas construcciones de las casas baratas por partes de la empresa que las personas y las familias que trabajaban podían acceder a esas viviendas estaban los economatos estaban también la formación que estaba muchas veces a cargo de esas las escuelas aprendizas dentro de las propias empresas o todos esos centros de formación vinculada a la empresa entonces yo creo que también había una cierta un cierto proceso en el que la empresa entendía que para que el trabajador llegara a las personas trabajadoras y las familias llegara a cumplir el trabajo en determinadas condiciones ellos también a su vez tenían que asegurar unas determinadas condiciones de vida de esas personas podemos pensar vamos vamos a hablar del paternalismo dentro del ámbito empresarial de acuerdo podemos decirlo podemos hablarlo podemos decir que hay que dar un paso pero estamos hablando de unos años que no realmente conflictivos que la empresa en aquellos años pues tenía un objetivo y que después esas situaciones fueron mejorando de las condiciones de habitabilidad de vida de los trabajadores y ya eso se fue dejando y se fue no perdiendo se fue transformando en otras cuestiones de hecho aparece en una de las entrevistadas que es una trabajadora social que la empresa en el Procibios Galdacao tiene que hacer un estudio un diagnóstico de la situación de 150 familias que llegan de manera instantánea a Galdacao a trabajar de Río Tinto a Galdacao pues bueno de cómo hay una preocupación por facilitar la vivienda la alimentación la educación de las personas y de las familias que llegan en aquellos años entonces sí realmente las condiciones de vida eran terriblemente duras un trabajo durísimo con salarios muy bajos pero también pues bueno la empresa realmente cubría un espacio que hoy en día le corresponde al Estado descubría ese espacio para satisfacer las necesidades fundamentales de vida de sus trabajadores por el bien propio no voy a entrar en eso beneficiaba al trabajador familia eso es y de alguna forma también pensando en que en esa empresa en la que trabaja el padre pueda luego trabajar el hijo estaba en las escuelas de aprendices que hemos visto en altos sonos de Vizcaya por centrarlo en mi comarca pero que seguramente en otras muchas grandes empresas de Vizcaya sí efectivamente además luego había entraba el padre y el hijo luego tenía prioridad tenían más facilidades de entrar en la propia empresa pero bueno luego también estaba la partida de que la empresa tenía que cubrir unas necesidades determinadas las personas no estaban formadas en condiciones adecuadas para ocupar esos puestos de trabajo o poder entrar a trabajar en las condiciones de vida y además pensemos que estaba en todo en pleno proceso del ámbito industrial y la empresa entonces la empresa era quien proponía por decirlo de alguna forma los planes de formación para esas escuelas de aprendices los centros de formación como es el centro de San Viator o el centro de Somorrostro pues estaban o Charcuaga que es un caso también muy específico pues estaban en contacto directo y pedían qué era lo que era necesaria o en qué había que incidir de manera más importante para esa formación de los trabajadores muchos estaban trabajando y a la vez formando y trabajadores más expertos de las empresas iban a dar clases a esos centros de formación entonces ahí había una línea muy directa nos ha gustado eso hay un apartado especial al centro de formación Somorrostro con fotos además que muchos de la zona se podrían ver o podrían ver a sus haitas o a sus haitites y contando un poco la historia de Marcelo Gangoyti que fue gran propulsor de este centro de hecho también Carlos Vargos que es el director de Caritas es una de las personas que has entrevistado no por el hecho de las escuelas de aprendices pero sí como impulsor un poco también desde la iglesia de cómo había que prepararlos y formar a los chavales que estaban en Vizcaya aparte de Marcelo Gangoyti de todas estas cuestiones de las escuelas de aprendices y de la formación no has dejado de lado el tema de la conflictividad y también has abordado incluso la conflictividad política la presencia de ETA ¿cómo valoras en las entrevistas cuando les preguntabas a los protagonistas del libro sobre esta cuestión? Bueno hay que matizar un par de cuestiones así como el papel de la iglesia así lo teníamos claro desde el principio que había era necesario abordar porque la iglesia somos conscientes del papel que ha tenido la iglesia como la iglesia social ¿de acuerdo? como canalizadora de problemas de la situación en la que vivían los trabajadores de muchas veces de apoyar esas movilizaciones o sea ha sido muy responsable en ese sentido y también en cuanto a la formación de los centros a mí la entrevista de Carlos Barbos la verdad es que es de agradecer porque él mismo me ayudó luego a montar el grupo con el resto de las personas que participaron de diferentes centros como el de Charcoaga el de Somorros entonces me vino muy bien y además me abrió mucho la cabeza en el sentido de que de la relevancia del papel que tuvo la iglesia aunque ya lo conocía pero bueno es que te lo digan así y ver su papel ha sido muy importante lo mismo que en ese grupo también era muy importante como hablaban de la importancia de la iglesia en todos los centros y dentro también de las asociaciones que se estaban montando en aquellos años sí buscaba el tema del conflicto social huelgas de bandas porque evidentemente como surgen los movimientos sindicales sí incidía en ello el conflicto vasco yo no lo busqué en ningún momento planté encima en la mesa hablar del conflicto vasco porque no entraba ahora una vez que no entraba dentro del punto de vista que nos habíamos propuesto realizar en este trabajo evidentemente sabíamos que podía salir pero es que salió desde el principio salió en todos los sitios salió desde las entrevistas evidentemente a los empresarios emprendedores y los directivos de las empresas salió como un problema potente que en algunos casos lo sacaban y de repente no quiero hablar de ello así directamente yo lo dejaba vamos se dejaba estar pero luego cuando surge el tema de las entrevistas con los trabajadores y trabajadoras y con las casas regionales salió sin necesidad de nada sin necesidad de preguntar fueron hablando fueron contando cuáles eran sus experiencias cómo supuso en ese momento si hasta entonces no se habían sentido distanciados de la sociedad vasca a partir de ese momento fue cuando se sintieron como que no fueron unos años en los que se sentían mucho más distantes de nosotros realmente cuando se sentía uno de ellos me dicen como un intruso donde yo he trabajado y he llevado mi vida de trabajo que supuso ese conflicto pues una persona me dice no ha habido una peste refiriéndose al COVID tuvimos una antes entonces eran muy duros y sus comentarios eran muy problemáticos tristes tristes y que los estaban reviviendo entonces resultaba resultaba duro hablar con ellos en ese contexto porque alguno de ellos además incluso ha sido una persona que ha estado con escolta siendo un trabajador entonces por estar afiliado a un partido político entonces era muy difícil pero yo te digo en ningún momento nos planteamos preguntar sobre ello siendo conscientes de que iba a salir pero una vez de que sale hay que rescatarlo hay que rescatarlo porque evidentemente es una parte de nuestra historia es una parte de nuestra historia la tenemos ahí pero existe esa historia está y no podemos olvidarla efectivamente como somos conscientes de que es una época en la que se crearon las grandes empresas que pudieron salir adelante gracias al trabajo de todas estas personas que emigraron que vinieron aquí a Vizcaya después de hacer todas estas entrevistas ya para terminar Amaya ¿con qué mensaje te quedas? de todas las opiniones que has recabado de todas estas entrevistas a diferentes y variopintas personas ¿con cuál te quedarías? Yo me quedo con que bueno me quedo con un par de cosas me quedo la primera que este libro este trabajo ha sido un regalo a ver ha sido un regalo al conocimiento un regalo a la memoria a la memoria histórica un regalo porque yo he nacido en este país he conocido muchos de estos procesos pero revivirlos y revivirlos directamente con personas pues te queda una cosa de decir bueno esto hay que darlo a conocer tenemos que seguir por esta línea no podemos hacer que las generaciones futuras todo este proceso esta historia y estos testimonios no aparezcan por ningún lado a mí me queda el reconocimiento realmente a todas esas personas que llegaron de otros sitios porque ellos evidentemente junto con la población vasca con nosotros fueron capaces de construir la Vizcaya y el país vasco que hoy somos pero no solo en Vizcaya también en Ripuzco también en Álava pero sobre todo en Vizcaya y yo creo que eso es algo que hay que reconocerlo no solo en estas décadas sino también en las anteriores en la época de la minería y también yo creo que hay que reconocer un valor que aunque en esta época pues es difícil a veces reconocerlo que la empresa tuvo un papel importante pero yo creo que es importante para este desarrollo y para a pesar de las dificultades con las que se encontraron continuaron adelante pero es que son muchos los elementos porque sin haber estado detrás los centros de formación que iban unos al lado de la iglesia y otros no al lado de la iglesia han sido capaces de irse regenerando constantemente la formación que era necesaria para la población del país vasco me da igual su procedencia eran vascos todos los que estaban viviendo aquí en estos años eran capaces y como decían muy bien ellos de la noche a la mañana tenían que adaptar su formación a lo que la empresa le hacía falta entonces es que yo creo que ahí son unos años en los que hay veces que la historia te enseña que ir todos en una misma dirección pues tiene unos resultados muy positivos y yo creo que a esos años íbamos íbamos porque yo también pertenezco a esas décadas en cierto modo íbamos todos en una misma dirección en salir adelante en trabajar lo más duro posible y bueno y como decía una mujer que participó dice es que cuando había una huelga íbamos todos a la calle daba igual quien le hiciera vamos todos a la calle entonces era yo creo que la respuesta es esa que íbamos todos juntos en una dirección la empresa buscando su beneficio para ello tenía que tomar una serie de decisiones el trabajador a trabajar pero otras teníamos esos centros de formación que han sido desde luego y son fundamentales también antes y lo son ahora entonces bueno como ves no te puedo sacar una conclusión pero sí posiblemente el decir que bueno que yo creo que esos años y esas memorias y los testigos de las personas son fundamentales para nuestra construcción de lo que somos hoy en día pues Amaya para no tener una conclusión me ha gustado todos juntos unidos y en una misma dirección ha sido un placer charlar contigo y retroceder a esta época que era el origen de esta vizcaya industrial que en este pleno siglo XXI esperemos que continúe un beso muy fuerte muchísimas gracias me encanta de Yolanda gracias hasta luego hablábamos con Amaya Izaola doctora en sociología coautora de este libro recomendable que además hacemos parada incluso en las fotografías buscando encontrar alguien conocido taller de ajuste artes y oficios de Guernica ahí vemos a los chavales pero también hay fotos de la escuela de Ocharcuaga de la escuela de aprendices de Ocharcuaga también con bastantes fotos y con un apartado muy muy especial como les decíamos al fondo al centro de formación Somorrostro a sus orígenes y también por ejemplo fiestas en Bolueta es un libro de historia y estas imágenes las personas que han participado en el acto celebrado en Bilbao en el que se recuerda a las víctimas en el día de la memoria el alcalde Juan María Burto junto a la corporación municipal e integrantes del foro Bilbao para la paz y la convivencia presidían este homenaje que este año se ha desarrollado en el atrio de Azcuna Centroa el acto como decimos organizado por el ayuntamiento al lado de un tótem conmemorativo ha recordado el nombre que era lo que veíamos de las víctimas de la villa esto es un acto que se ha celebrado en conmemoración al día de la memoria un homenaje que comenzaba con la lectura de un poema a cargo de Carlo de Galo Bilbao en su versión en euskera y de Inés Núñez en su versión en castellado además se han leído los nombres de cada una de las víctimas de la capital vizcaína al tiempo que se ha ido proyectando en la pantalla de la atrio la parte más simbólica ha sido la ofrenda floral cuando las autoridades representantes de las instituciones políticos jueces miembros de las instituciones sociales depositaban en una peana colocada para ello flores en recuerdo de las víctimas el evento se desarrollaba con la música en directo de la orquesta sinfónica de Bilbao con las intervenciones y la lectura de los comunicados en este día de la memoria en Bilbao nosotros nos despedimos volvemos mañana gracias por su atención cada vez que nos invitan a olvidar como si nunca hubieran existido los ojos del alma o los labios de la pena huérfana cada vez que nos invitan a olvidar y a borrar el sufrimiento me invade el recuerdo de que en nuestra tierra hay calvarios de ausencia hay sentimientos que se niegan a morir el olvido está lleno de memoria destapémoslo sin miedo y compartamos nuestros sueños con los sueños de nuestro prójimo más próximo la víctima aunque ya no te vean mis ojos aunque ya no escuche tu voz tu recuerdo vive en mi corazón aunque no entienda la razón que te arrancó de mi lado aunque quise haberme ido contigo aunque las lágrimas me visiten a menudo aunque por ti habría cambiado mi vida sé que estás aquí sé que estás aquí en el soplo del viento cuando de un árbol cae una hoja cuando una lágrima vuelve a brotar sé que estás aquí cuando siento la sensación de que alguien me cuida cuando no puedo encontrar la salida cuando necesito conversar sé que estás aquí para poderme escuchar siento que aún sigues aquí y ya no temo a la muerte porque sé que siempre estarás aquí conmigo con nuestra familia que en este tiempo ha crecido ya lo sabes les he hablado de ti de cómo te llevaron lo saben bien y amándote a ti por encima del dolor han aprendido a amar la vida te sentimos aquí en casa siempre en casa siempre aquí con nuestra familia inoiz 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 hilko ez diren sentimentuak aselararsten seis kit. Eta gogoa ilundu egiten zait. Bilustu dezagun, oroitzapenez, beteridaukagun ahanztura. Estalkiak hendu. Eta beteditzagun gure ametzak lagunurkoaren ametzekin. Biktimen ametzekin. Nire begiek ezaituzte ikusten. Entzuten ez nire belarriek. Eta alere zure oroimenez betea dut bihotza. Inoiz ezin izan dut ulertu zergatik eraman zintuzten nire ondotik. Zurekin joan nahi izan nuen inoiz. Ordu hartan zugatik aldatuko nukeen bizitza. Oraindik ere zarritan ibiltzen naiz malkoa dariola. Baina badakit nirekin zaudela. Nirekin zaudela. Aizea kulukatzen nauenean. Zugaitzetatik jausten diren orbelen artean. Nirekin zaudela. Negarregiten dudanean. Baten batek zaintzen nauela sentitzen dudanean. Atera biderik inoikusten ez dudanean. Nirekin zaudela. Nirekin zaudela. berbetan jarduten dudan bakoitzean. Badakit nirekin. Zaudela nirekin. Eta entzun nahi nauzula. Nirekin zaudela. Nirekin zaudela. ikasi dute bizita, bizitza maitatzen. Maitatu zaituztelako. Denok etxean sentitzen zaitugu gurekin. Beti etxean. Beti etxean. Beti ementxe. Beti gurekin. Juan Bañuelos Echevarría. Ignacio Bañuelos Lasso. Pedro Barquero González. Fernando Buesa Blanco. Santiago Bruar Pérez. Íñigo Cavacas Gliceranzu. Y mi hermano José Mari Aguirre Larraona. Juan Bautista Castellanos Martín. Antonio Contreras Gavarri. María Concepción Contreras Gavarri. Ramón Coto Abad. Carlos Díaz Arcocha. Francisco Díadecerio Gómez. Cristóbal Díaz García. José Benito Díaz García. José Antonio Díaz Losada. Martín Durán Grande. Domingo Durán Díez. Manuel Echevarría Echevarría Javier Batarrita Lespuru Javi Echevarría Echevarrita Ortiz Julián Ezquerro Serrano Ovidio Ferreira Martín Francisco Francesc Garzón Genaro García Echevarría De Andoain Larrínaga José Pablo García Lorenzo Elías García González Joseba Goicochea Asla Pablo González Larrazábal Yolanda González Martín Joaquín Gorjón González Daniel Enrique García Josu Murueta Moratilla Antón Fernández Lorriaga Domingo Hernando García Luis Hortelano García Ramón Iturriondo García Aníbal Alfonso Izquierdo Emperador Isidro Jiménez Dual Fernando Jiménez Pascual Manuel Jodar Cabrera Xavier Soro Golmayo Anastasio Leal Cerradilla María Dolores Ledo García Rafael Leiva Loro Francisco De Asís Leisa Morete Fernando Llorente Roiz Mi hermano único Alfonso Menchaca Lejona John Lopategi Carrasco José María Pérez López de Orueta José María Maderal Oleaga Alberto Martín Barrios Cristóvar Martín Luengo Ángel Martínez Tríez Ramón Romeo Rotaeche Javier Miganjos Martínez de Bujo Fabio Moreno Asla Antonio Moreno Núñez Josu Muguruza Guarrochena Ramón Muño Fernández Valeriano Olavarría Campillo José Luis Oliva Hernández Mi Aita Fermín Monasterio Pérez Ángel Pascual Mójica Tomás Pérez Revilla Bernardo Pérez Sobrino Aurelio Pérez Zamora Cámara Rafael Quílez Rodríguez Luis Quintana Monasterio José Luis Raimundo Moya Luis Reina Mesonero Modesto Rico Pasarín Juan Manuel Román Moreno José María Rayan Estrada David Salvador Bernardo José María Sánchez García y mi padre Francisco Javier Núñez Fernández Luis Alberto Sánchez García María Luisa Sánchez Ortega Julio César Sánchez Rodríguez Luis Andrés Sampirio Sañudo Julio Segarra Blanco Miquel Solaun Angulo Tomás Sulibarría Goitia Efren Torres Abrisqueta Jesús Urien Orbegozo Ignacio Urrutia Bilbao Eduardo Vadillo Vadillo Antonio Velasco Benito Javier Ibarra Bergué y mi padre César Uceda V A A A A A A A A A Aza